Hola amigos, soy Richard Coleman, acabo de tocar en la Casa del Bicentenario, domingo la tarde, excelente opción, la verdad que la pasé muy bien, la gente respondió bárbaro, estuvo bueno poder tocar así una tarde gratis para la gente y acercar un poco mi música, gente que por ahí de paso vio que había tumulto, que lo hubo, y bueno, acercé mi música de una manera diferente. El disco lo grabé a los 22 años, en el año 85, el disco de Fricción, y bueno, a partir de ahí, inicié mi carrera profesional, que sigue hasta hoy al día, pasé por varias bandas, Fricción, hace Telfines, toqué con Soda Stereo, con Charly García y con un montón de amigos que están acá atrás. Soda Stereo En este momento estoy presentando mi primer disco solista, Siberia Country Club. Y estoy haciendo una serie de presentaciones muy importantes en la Pilar, con una banda que suena bárbaro. Y además estoy en un proyecto paralelo, que en cualquier momento va a salir otro disco, que es un proyecto de covers, de canciones que me gustan así de toda mi vida. Es una cosita al margen. Dale salida, si algo te importa, más que en tu vida, correr. Dale salida, si algo te importa, más que en tu vida, correr. Moura decía, nací en el 63 y tengo 200 años. Bueno, yo también nací en el 63. Y mando un saludo a todos los comentadores del seminario. Muchísimas gracias por estar con su vida. Cuando se que vuelve tan feliz, camina un rato, no espera por mí, ni al mismo diablo de la galería. Ríe así. Cuando se que vuelve tan feliz, camina un rato, no espera por mí, ni al mismo diablo de la galería. ¿Cuál va es lo que hace? ¿V have de escribir? ¡Es muy bello, ¿y gracias, Omar? ¿Ahora nohirenee o me viene. Yructive muralla. Gracias por ver el video